FULCHIÑANO Situado a unos 800 metros en línea recta y en dirección sureste desde Galatone, Fulchignano ha representado el emblema de un modelo de vida profundamente lleno de cultura griega y bizantina. En el apogeo del casato de Fulchignano empezaron a hacerse agudas las tensiones con la cercana Galatone, quizás por diferentes orígenes étnicos, lingüísticos y culturales. Así, en el 1335 se desató una dura lucha entre las poblaciones, aunque hijas de un mismo territorio. Los galateos ganaron contra Fulchignano y la destruyeron. La arquitectura, quizás una de las mejores nunca conservadas en Salento, recuerda a la de tipo castellar islámico, como los castillos de tierra de Sicilia, que sufren los influjos arquitectónicos orientales transmitidos por las cruzadas. El recinto amurallado de arenisca local era la particularidad de todo el conjunto, ya que podía infundir en el visitador un profundo sentido de temor por su impenetrabilidad. Medía como 8 metros, largo 75 metros en el lado más largo y 49 en el más corto. El espesor, no insignificante, medía como 2 metros y 60 centímetros.